Hola, bienvenidos a Estación Soc. Hoy me encuentro desde el Centro de Educación a Distancia Sea de Medellín, aquí en la zona occidente. Saludos a nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio Unad Virtual, Radio para la Audiencia Global en Línea, y los que nos siguen en nuestras redes sociales como arrobaunad.soc en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Hoy está con nosotros Miliciades Rentería Palacios. Él es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación S.E.D.U. y se encuentra en el Centro Comunitario de Atención Virtual CECAP Quibdó, en el departamento del Chocó. Miliciades, bienvenido a Estación Soc. Hombre, muchas gracias Rosenberg y aquí a esta Estación Soc. Esta es nuestra estación, Rosenberg, esta es nuestra estación. Sinceramente invitamos a toda la comunidad, a la familia Unadista a conectarse a Estación Soc. Qué gusto tenerte, Miliciades. Hace algún día hablaba con el director Freddy Mayo y le comentaba que hay docentes que son particulares, que son, que reflejan una alegría, un arraigo, una felicidad. Y en este caso, yo cada vez que te veo a ti en eventos de la universidad, en contacto con los territorios, yo siempre te veo con una sonrisa. Yo quiero que conozcamos hoy a ese Miliciada de Rentería. Yo quiero que hoy le mostremos a la comunidad Unadista y los que nos escuchan y nos ven quién es Miliciada de Rentería. Ok, bueno, yo te digo Miliciada de Rentería, el hijo de Manuel y de Daniela. Así me presento siempre yo, dos personas humildes que la dieron toda por unos hijos. Y bueno, y un poco de Miliciades es cuando tú me ves la felicidad porque yo me denomino puro amor. Tú me ves, siempre estoy escribiendo en mis redes sociales puro amor. A tú hay que darle una conciliación. Soy un franciscano, soy un claretiano, soy un del santo Eseón o de la Virgen María. Es decir, todo el legado que tú quieras, pero también soy afro, soy cimarrón. Entonces, todos estos elementos nos llevan a nosotros a convertirnos en una persona de servicio. Entender las luchas sociales, entender todos los procesos como una construcción. Entonces, Miliciades es una persona que, primero, soy bailarín de danza, soy actor de teatro, docente, pero sobre todo soy etnoeducador. En la etnoeducación conseguí una salida a resolver conflictos en el departamento del Chocó. Siempre lo hemos hecho a través del arte. Si tú preguntas por Miliciades en el departamento del Chocó, en Quinto y fuera de él, he hecho muchos trabajos por fuera a nivel artístico. Es el arte como un mecanismo de transformación de realidades. Hoy estoy en educación, pero ahí estamos fortalecidos en la escuela de sociales con las personas que quieren estudiar música. Le digo, oiga, vámonos para la UNAD. Y ahí vamos, y vamos fortaleciendo porque, sinceramente, somos una familia. Y cuando una escuela crece, todos crecemos. Entonces, Miliciades Rentería es esta persona que estoy viendo aquí, una persona que no se sienta en los problemas, una persona que siempre está en la solución. Y cada dificultad que la vida me presenta se vuelve una alegría porque es un reto. Soy amigo de los retos, de las transformaciones. Manejaste dos palabras que son puro amor y servicio. ¿Cómo fuiste adquiriendo esas herramientas de actor, de bailarín, de cómo llegaste a ser etnoeducador? ¿Pero dónde comenzó eso? O sea, uno muchas veces dice en su niñez, en su juventud. No, tus papás pueden decir, no, él era de chiquito, era muy histriónico, era un niño muy inquieto, era un niño que no se quedaba, era un niño para aquí y para allá. Pero tú fuiste cogiendo un perfil. ¿Cómo fue ese momento? Te tiro un dato, o sea, como cualquier persona de mi edad, a mí una tía me decía pispirispi. ¿Sabes que los pispirispi son unos animalitos que se mantienen muy activos? Demasiado activo cuando niño. Entonces, desde el calle empecé a hacer danza, participaba de los dramas, fui a la escuela y seguí en la misma línea. Llegué al colegio y era el de los dramas, era el de los partidos de fútbol y todo. Pero ya se vuelve joven y lo tientan otras tentaciones. Yo le digo a mucha gente, otra gente no lo diría, yo le digo, es mi proceso. Yo fui pandillero, ¿sí? Y estando, arreglándome para salir a la pandilla, al corte, a los amigos. Llega una trabajadora social a visitar a mi mamá, y mi mamá le dice, el único sueño que yo tengo es que mis hijos sean profesionales, yo soy el último. Ya los demás no lo lograban. Y yo, guau, ese día, como uno dice, me desarmé. Ese día nació Mil Cidades, puro amor. Me desarmé, salí y abracé a mi mamá. Dije, no, yo no voy para ningún lado, voy para terminar mi colegio. Te cuento, esa es otra historia larguiza. Cuando yo estudié en el Carraquilla, estudié en las tres jornadas. Mañana, tarde y noche, yo terminé en la noche. O sea, era, mira, ya puedes ver la intensidad y uno va creciendo. San Pachero a morir, yo me metí a todos los San Pachos. Y llego a esta historia y escucho a mi mamá, me levanto con las lágrimas, labrazo y le dije, no. Luego me meto, termino el bachillerato, mi mamá no tiene cómo darme estudio. Un amigo llega y me dice, metámonos al SENA. Y me metí, yo soy técnico profesional, mané de procesamiento de alimentos del SENA. Soy técnico agrícola del SENA. Tengo 35 títulos del SENA, soy técnico en danza del SENA. Bueno, el SENA fue, y 10 años después que terminé mi bachillerato, ingresé a la universidad. Sí. 10 años después. O sea, no tenía, entonces me diqué a estudiar el SENA, pero seguía haciendo arte. Entendí ahí a través del arte, como tú decías, o sea, cómo uno se va construyendo. Del arte, esa frase de mi mamá me salvó tanto de allá, entonces volví a mi grupo de danza. Yo bailaba mucho braidad, mucha danza moderna, volví a la danza folclórica. En la danza folclórica conocí el teatro que me dio las herramientas para hacer. Y un día llegué, yo era muy bueno en química, biología, inglés. Y cuando termino, termino estudiando en educación. Yo trabajaba con los curas, desde el 2000 empecé a trabajar con los curas enseñando danza. Me volví, un concepto que en Colombia casi no se usa, evangelizador cultural. Sí. Con los misioneros claretianos. Y empezamos ese proceso. Y por allá, un día me dijeron, mil chicas, esta oportunidad de estudiar, semipresencial intensivo en Medellín, se estudia enero. Y yo, ah, no, listo, me voy, venga. Me voy. Y me encarrete. Tengo una anécdota de la universidad. Cuando yo entré a la universidad, el único maestro, el único que no era maestro, era yo. Todos los demás se presentaban como maestros. Cuando llegamos al séptimo semestre, el único que se presentaba como maestro era yo. Los demás, todos decían que no, porque fueron entendiendo y entender esto de la inoeducación. Era algo que venía apenas emergiendo, muy, muy nuevo. Y empezamos como con ese ejercicio, y me fue gustando. Y la gente me decía, pero es que vos que sos bueno en química, porque no estudiaste esto. Y yo, la inoeducación, la inoeducación. Y se une la inoeducación con mi acervo cultural, el manejo de la danza, el teatro. Y empezamos a trabajar con un grupo de compañeros, a lo que hemos llamado el teatro étnico, un teatro con identidad. Empezar a escribir nuevos guiones teatrales con la realidad del Chocó. Entonces, empezar a vivir. Y me tocó vivir. A mí me tocó desplazarme con algunas comunidades, con el trabajo de los misioneros claretianos. Entonces, eso se va dando esa sensibilidad de servicio y de humano. Si tú dices, oiga, hoy, o sea, conocer personas que hoy lo tenían todo, y al día siguiente no tenían nada. Personas que lo tenían todo y al día siguiente tenían que salir a pedir limón a una que les dieran para comer. Tremendo. Entonces, uno se da cuenta lo que es el servicio. Y uno dice, bueno, aprender en cuerpo ajeno. Y eso va llevando a uno a humanizarlo. En el 2009, estaba yo siendo, estaba en el centro cultural Mamabú con los misioneros claretianos, con la uniclaretiana, también estaba uniclaretiana apenas en ese ejercicio de nacer. Comenzando. Y me dicen, hay una vacante para los educadores en la UNA. Y dije, pues, vamos a presentarnos. Y llegué, estaba en el momento el director Amir Chávera Durán. Y llega y me dice, bueno, siéntese. Yo tuve, y yo creo que a veces también creo mucho, y te hablaba mucho de Dios y de las cosas, porque yo creo que en la universidad fui de los poquitos que empecé a empezar a editar en computador. La gente todo, y yo no, un computador. Y entonces yo aprendí a escribir al computador, a juntar, tenía mi correo electrónico. Y cuando llegué, llegaron muchos magíster, mucha gente con especializaciones. Y cuando llegaron a la entrevista, no tenían correo electrónico. Les daba miedo el computador, no sabían juntar. Y me dieron, no, profe, ustedes. El doctor Amir me dijo, venga, profe, nos vamos con usted. Hay unos protocolos que tienen que ir aprendiendo. Y bueno, y ahí nos fuimos, y nos fuimos metiendo. ¿Sí? Y ahí ya empezamos nosotros, estoy hablando de 2009, con la vida. Yo conocí a la Uniclaretiana porque la Uniclaretiana acá empezó en su segunda etapa con Rafael Gómez, que era claretiano y funcionaba exactamente en el Centro Cultural Mamáú. Luego, pues, llegaba la primera etapa que fue con el, la primera, la primera, primera, cuando era Unisur todavía, con el, con el, con el profe Jesús Abadía, que fue rector de la UTECHE. O sea, todo este ejercicio que nos va llegando y llego yo como en esa, en esa tercera etapa de la Uniclaretiana con Amir Chaverra y empezamos de la, de la UNAD, ¿sí? Estar viendo de la Uniclaretiana que estaba allá, se sale de allá y en 2009 yo llego. Pues no era una universidad desconocida en nombre, pero sí en estructura y todo lo demás. Claro. Y llegamos y me dicen, listo, profe, usted es el primer etnoeducador con título que llega a esta universidad. Ahí tiene el programa, tenemos, y me consigo, Rosenberg, una serie de estudiantes diciendo, esto es etnoeducación, ¿qué es? Pero era serio, o sea, y era, y bombardean a los profes que estaban, y los profes que estaban apenas construyendo el disc, y llega el etnoeducador. Y venga, que usted es etnoeducador. Claro. Y venga, y empiezo yo y la gente a calmarse. Y vamos, y vamos. Y ahí los profesores, pero vamos entendiendo. Entonces, era que teníamos un sistema que era la plataforma donde nosotros primero atendíamos el estudiante y después montábamos las notas. No teníamos el sistema que tenemos ahorita inteligente que uno, no, era, mándeme a mano, yo reviso, le devuelvo, después implementamos el correo electrónico. En eso, en ese momento teníamos un equipo muy interesante en la escuela, la señora Judy que coordinaba la escuela, el profesor Nilsson Yesib, Fabio Teolindo, Nilsson Emile en inglés y Milciades en educación. Entonces, estábamos nosotros en esa película y dijimos, venga, tenemos un problema con los estudiantes indígenas. ¿Qué pasa? Que los trabajos los traen coliendo a humo, tiznados, dijimos, no, nos vamos para la comunidad indígena. Así es. Y nos fuimos para, y vamos, y qué vamos a hacer, vamos a ver qué está pasando. porque estamos trabajando con una población y estamos hablando de ineducación y bueno, cogimos con el profe Nilsson y nos fuimos. Hicimos un primer ejercicio, desafortunadamente, la universidad no estaba tan fuerte en investigación como ahorita y no lo tomamos como tan investigación, sino como un ejercicio de investigación para comprender al estudiante, que es una de las cosas que más hacemos acá en el centro, en la escuela, entender por qué está pasando el estudiante. Y claro, los estudiantes, los guanán, tienen la cocina dentro de la casa, cocinan con leña. Entonces, vivimos la experiencia de vivir en la comunidad, dormir en la maca, o sea, todo que nos cocinaran, una cosa, sinceramente, una investigación, acción neta, llegar a los estudiantes allá y eso nos llevó a tener en ese momento pasar de 17 estudiantes a 123 estudiantes en la universidad. y empezamos a mirar el tema, desde ahí empezamos a mirar el tema de las becas. Comunidades negras, árbol, o qué chico, y nos volvimos fuertes en eso y entonces empezamos a hacerle un aporte a la universidad desde ahí. Bueno, ¿cómo crece la universidad? Dijimos, porque sinceramente la universidad tiene que llegar donde no llegan las otras universidades y toca decirlo, hoy fuimos los que le abrimos las puertas a las otras universidades en la zona rural. Los pioneros. Claro, o sea, eso toca reconocerlo y hoy las universidades vieron que los indígenas se podían trabajar con ellos y la universidad abrió un espacio a las comunidades indígenas. Los primeros que nos dimos la pela de decir que teníamos 100, 200 estudiantes indígenas estudiando, éramos nosotros. Una anécdota en la Unión Wounan, pues lastimosamente Erick Conquista no terminó, pero el aprender a manejar computador lo volvió el secretario del país. Entonces dijimos, bueno, al menos ya ahí tenemos una apuesta. Entonces él a comprar su computador, tú llegar allá y ver esos pueblos indígenas con la gente comprando su computador. Es decir, esto es en no educarnos. No es alejarnos de la sociedad, sino sinceramente saber nuestras fortalezas, aprovechar lo que el medio nos ofrece y caminar juntos. Entonces es un ejercicio que empezamos a hacer muy, muy, muy interesante con estas comunidades que estaban allí. Yo te escucho, Melisa, deshablar. entonces tú ya colocaste unos temas que son importantísimos para el programa el día de hoy, puesto que tú vives lo que es un líder transformador. Lo que la universidad busca es que nuestros docentes sean esos líderes transformadores, que nuestros estudiantes cuando ingresen a la universidad también tengan toda esa línea de vida química y de universitaria y vayan adquiriendo esas herramientas para ser también líderes transformadores en sus territorios, en sus comunidades. Y lo que tú nos has dicho es valiosísimo. Cómo has ido a la comunidad Guaynani y otras comunidades y has estado con ellos, has vivenciado estar con ellos, ¿sí? Y cómo has llevado la universidad a sus territorios. Yo te quisiera hacer una pregunta así puntual y es desde la SEDU, cómo ha sido todo ese impartir, todo llevar ese conocimiento de la UNAD precisamente a eso, los territorios, pero cómo ha sido la aceptación, ¿sí? Porque uno, estamos hablando de un choque de culturas, un choque de vivencias y llevar educación, pero una educación con calidad, una educación con acompañamiento en todos los sentidos. ¿Cómo ha sido esa aceptación Milis Gavis? Bueno, Rosenberg, sinceramente la aceptación ha sido muy, muy, muy buena, ¿sí? Porque, bueno, no hubo una ni el piloto, luego vamos a Buenavista, vamos a Valsalito y nos regamos por todo el departamento haciendo esos acompañamientos. Primero que todo es entender la brecha, ¿no? Y yo miro el entendimiento de la brecha es cómo nos han enseñado a parecernos a los demás. Yo creo que ahí es que la educación juega un papel. Venga, la brecha no es ellos, qué tan diferentes somos de ellos, no, la brecha que hay es que tanto nos han hecho creer que somos diferentes a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio es cerrar esa brecha. Entonces, uno, reconocer qué estamos haciendo nosotros que es diferente a lo que históricamente hemos reclamado. Entonces, reclamamos una educación de calidad, pero nosotros somos las que la estamos impartiendo. Entonces, ¿dónde está la calidad en lo que estamos haciendo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el rol? El rol del docente. Entonces, yo siempre parto y yo digo, bueno, lo que pasa es que yo no estudié medicina. Entonces, yo no sé operar, yo no sé partir, yo no sé rajar. Entonces, yo no estudié, yo estudié pedagogía y por haber estudiado pedagogía, tengo que tener herramientas para que la persona me aprenda. Correcto. Utilizar los métodos para que la gente aprenda. Ese es uno de nuestros caminos. Con todo el que llega a la SEDU es decirle, venga, aquí el importante es el estudiante y lo que necesitamos es que el estudiante aprenda. Y nos soportamos es que la universidad no esté, es que este es un proceso autónomo. Entonces, venga, amigo, vaya soltando. Vamos llevando desde la guianza, pero vamos soltándolo, ¿no? Para que vaya siendo autónomo. Termina sus procesos y estas personas se vuelven líderes. Estudiantes egresados líderes, a veces no con nosotros, pero sí para otras universidades. Y es interesante porque no estamos formando un profesional para que se quede dentro de la universidad. Entonces, no estamos formando profesionales para que se queden en el endogenismo académico, sino para que vayan y transformen otras realidades. En ese orden de edad, pues tenemos, ya hemos tenido experiencia con egresados de la escuela de SEDU que han sido alcaldes, sí, egresados de la escuela de SEDU que son líderes, jefes de programas de otras universidades, egresados que ya están tendiendo a ser coordinadores de educación o son líderes comunitarios en sus barrios, en sus instituciones, son líderes que proponen que llegan y avanzan. Entonces, uno dice, esa es la ruta, la ruta es una, una, una pretón de puro amor al estudiante con todas las dificultades que se presentan con uno porque hay algunos que creen que, que desafortunadamente los modelos que otras universidades ofrecen virtuales o a distancia mediados por las TIP son procesos que están más encaminados a, bueno, matricúlese y vaya avanzando, no, yo tengo una frase que siempre digo a los estudiantes en inducción, bienvenidos a la universidad más dura que tiene Colombia, la más dura, y les digo, no dura porque, no, es la más fácil para hacer, pero dura porque aquí hay que estudiar, miren, aquí ustedes estudian y hacen que nosotros los docentes estudiemos y les hablo siempre de la metáfora del maestro y la mosca, ¿no? El maestro, el estudiante que le dice al maestro, maestro, esta mosca está viva, está muerta, la hacen con la mosca, con el pájaro, el maestro le dice, la decisión está en tus manos, eso le digo a los estudiantes, la decisión de ganar, perder, aprender o pasar está en las manos de ustedes, entonces con esas claridades todo el equipo de SEDU acompaña a los estudiantes con la claridad es, tú te echas la mentira en tu aprendizaje, tú te echas la mentira en tus responsabilidades, ¿sí? Aquí nadie te va a decir ese trabajo lo hiciste tú, no lo hiciste tú, yo por ejemplo tengo una particularidad, estudiante que llega, ya tengo dos estudiantes, siéntese en un computador y entremos a su plataforma, profe, ¿qué es mi correo? No, ya están, cuando usted resuelva ese tema seguimos avanzando porque me estás echando una mentira, entonces como el acompañamiento del estudiante se vuelve un acompañamiento desde la realidad, en los pueblos indígenas, venga, muéstrenme sus prácticas y les pregunto, ay, ¿qué es lo que hay de decolonial en las prácticas que están desarrollando? No, profe, no, pero o sea, vamos a llegar a eso, estamos hablando, nosotros estamos hablando de que no tenemos una educación de calidad, el gobierno por nuestra lucha nos dan las herramientas y luego seguimos haciendo la misma educación que hemos criticado históricamente, entonces los manda uno a cuestionarse y ese cuestionamiento hace que los estudiantes, por ejemplo, el año pasado se nos graduó Melo Moña, tenemos a Bismarck, tenemos a otros que hoy son rectores, coordinadores de las comunidades indígenas de sus experiencias, ya se arriesgan hasta escribir libros, a revisar, a realizar cartillas, eso a nosotros nos interesa porque los mandamos con la educación acá a tocarse en sus fibras, a tocarse en sus fibras, en lo que ellos van a hacer por su comunidad. Tocar fibras, hace algún tiempo entrevistaba yo a la doctora Mónica Caicedo, la directora del CIP Turbo, el Centro de Innovación y Productividad en Turbo y ella defiende a capa y espada todo el tema de la mujer negra, de que la mujer negra no pierda esa identidad, entonces ella se coloca toda su turbante, sus colores característicos africanos, el naranjado, el amarillo, el azul, el azul rey y ella dice de que ella está enrutada en que no se pierda esa identidad en lo que es Turbo o en lo que es todo el urabá antioqueño de esa mujer que quiere migrar hacia otras culturas e ir olvidando sus raíces. Yo esa pregunta te la traslado ahora a lo que es el departamento del Chocó, ¿sí? Cuando yo te escucho hablar de etnoeducación, y cuando mucha gente está diciendo no, yo quisiera irme del Chocó, o quisiera irme del departamento, como decían otros aquí en Antioquia, alguien puede decir ustedes los de Medellín, ustedes los de Antioquia son montañeros porque vienen de la montaña, porque son de un pueblo y hay gente que a veces se avergüenza y decir no, yo soy de Medellín, no, usted nació en un municipio por allá, hay gente que dice no, 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 yo no quiero que me digan que vengo de un pueblito, no, 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 yo no quiero que me cataloguen como montañero, pero para otros como nosotros podemos decir, no, yo soy antioqueño de pura cepa y defiendo mis raíces y defiendo mi cultura, ahora, allá en todo lo que es Quibdó, Chocó, toda esa Colombia profunda, ¿cómo es que tú mezclas en mil ciudades todo lo que tú dices al principio? Que tú eras todo lo de la fiesta de San Pacho, toda esa cosa de evangelismo cultural, todo ese teatro con identidad, todo ese puro amor, ¿cómo coges todo ese paquetico, lo armas, lo montas en un trabajo con los estudiantes y cómo se lo transmites? Ok, esa es la historia más interesante de esto porque es demostrarle al otro que tú eres un referente y desafortunadamente desde la fortuna, desafortunadamente desde la fortuna tenemos que ser ejemplos, yo le pregunto a la gente cuando estoy en talleres que es un ennoeducador me dicen usted, entonces yo, pero ¿por qué? No, porque es que cuando hablamos de ennoeducación es verlo usted y es una forma como tú unes todo y me hablas, entonces yo la semana pasada estábamos hablando de danza folclórica y un poquito el tema de identitario, ¿no? Porque a veces la ennoeducación tiene que llegarnos a un fuerte que es la investigación, la endoinvestigación que es el primer ejercicio que hace un ennoeducador, conocerse, yo no puedo llegar a ser ennoeducación si no me conozco y no me voy a volver fuerte en todo, hay gente que de unos temas sabe más que milseades, pero milseades dice, bueno, ¿cómo articulamos y cómo hacemos esto? ¿Cómo yo hago en noeducación? Bueno, lo primero que hago es un ejercicio de endo, porque a veces, ojo, hemos estado en un mundo colonizado y yo creo que Colombia, todos los colombianos venimos desde un proceso de colonia, todas las mezclas y todo lo demás, todos los mestizajes que han habido en Colombia y nosotros no nos hemos autorreconocido, o sea, primero que todo, no nos autorrecemos como colombianos, como latinoamericanos o como americanos, ya el nombre heredado, digamos que contra eso no podemos luchar, pero sí podemos luchar contra eso que tú acabas de decir, sí, yo soy campesino, yo soy montañero, ah, pero qué, o sea, es el estigma o es la esencia tuya, cuando tú sabes por qué eres montañero, sí, por qué eres paisa y que paisa no es una persona sino una región y por qué tenemos eje cafetero, o sea, entonces tú entiendes cuando entiendes el litoral pacífico que es la gente que está sobre el mar, pero entiendes el pacífico como conjunto con lo que no, así no estemos en el litoral, hacemos parte del pacífico, geográfico, entonces es a empezar a entender todos estos elementos que nos han brindado, sí, entonces ahí aparece uno entender los sistemas, los sistemas religiosos, hoy día que estoy hablando de el sistema religioso, los sistemas religiosos, los, permeados por los sistemas espirituales y ahí es donde aparece empezar la verdad en una educación para hacer este amarre como un sistema, es decir, que empiecen la escuela, siguen el colegio y continúen las universidades, y entonces ahí te voy a tirar un datico porque desde la, y fuimos tres personas que afortunadamente a Dios gloria somos desde los procesos formativos unadistas, el profe Nilsson Yesí, Fabio Teolindo te lo había mencionado y Milcia de Semina, ellos hoy no están pero seguimos haciendo equipo por la enoeducación y escribimos la primera política pública enoeducativa intercultural para el departamento del Chocó, hoy el departamento del Chocó está pensándose en reconocerse la Secretaría de Educación como una secretaría enoeducativa intercultural y la Secretaría del municipio de Quibdó, esos son nuestros aportes a la transformación y allá aparecemos nosotros escribiendo capítulos y partes de esa política pública, entonces creo yo que a eso le apostamos nosotros, a que ese discurso de la enoeducación trascienda a políticas públicas que transformen las realidades de los pueblos, acompañamos a los pueblos con un compañero que estaba en la Secretaría Francisco Asprilla, él no hace parte de la UNA, pero acompañando los procesos educativos de la universidad, entonces mira como la gente que se conecta con nosotros a nivel de universidad queda tocada a si no trabaje ni haya estudiado con la universidad, por esto entonces es el discurso y yo siempre lo hablo mucho con Frey, si nosotros tenemos un CK con identidad, la gente nos llega y eso ha hecho que ahorita a los chicos de Batuta se nos vengan a estudiar, afortunadamente el que está coordinando Batuta trabajó conmigo cinco años y él conoce y le dije vengas el alma y le dije venga haz tu especialización para que se venga y trabaje con música hasta acá es un muy buen elemento y ahí te hablo de mi parte cristiana yo siempre digo cuando no han hablado de Dios yo nunca escogía un monarca él decía tú eres agricultor ven o sea tú ya sabes sembrar tú ya sabes cultivar tú eres pescador tú ya sabes cantar entonces uno se aplica desde ahí para hacer una construcción de servicio al otro vamos a trabajar y volvamos el centro si le vamos el CK un ejercicio sinceramente con identidad étnica que volvamos nosotros a que la gente a través de la universidad vea fortalecida sus raíces y que sinceramente nuestros profesionales no solamente de la SEDU sino de todos los programas empiecen a sentir las necesidades étnicas las necesidades culturales y sociales de nuestro contexto a mí me gusta mucho el tema de la identidad puesto que hoy en Colombia cuando estamos hablando tanto de ese tema de migración y hace muchos años entonces estaba el tema del sueño norteamericano viajar a Estados Unidos ya ahora está el sueño europeo entonces ya la gente yo quiero viajar a España entonces ya hay muchos colombianos que lo que no hacían en Colombia lo hacen en España o lo que no hacían en Colombia lo hacen en Estados Unidos y tú te encuentras con gente que dicen yo soy afroamericano yo soy colombio colombamericano yo soy colomba europeo y otros dicen no yo no tengo nada que ver con Colombia si mi familia es colombiana mi papá mi mamá pero yo me creo que soy español yo soy madrileño o yo soy italiano o en este caso yo soy de Estados Unidos desde la Florida de Nueva York si ya cada uno se va inventando ahí su cosa eso en parte se llama una pátria aquel que dice yo no quiero saber nada de Colombia no me interesa ah no es que allá están pasando esto y esto no tiene nada que ver conmigo pero yo quiero que finalicemos milicidades tu buena retórica y me gusta mucho escucharte que le demos ese mensaje desde la SEDU a nuestros aspirantes estudiantes y egresados a los aspirantes que dicen yo quiero estudiar quiero estudiar en la universidad porque es importante estudiar en la UNAD porque es importante estudiar en la SEDU en la Escuela de Agencias de la Educación ese que está estudiando y uno dice porque es importante hacer una especialización o una maestría y ese egresado es decir yo quisiera volver y seguir mi línea académica y seguirme formando cuando yo te escucho a ti entonces yo digo claro por eso milicidades es un personaje porque maneja y me gustó esa palabra que me gustó de etnoinvestigación etnoinvestigación yo creo que ahí en esa basado en esa palabra de etnoeducación le demos ese mensaje a esos aspirantes estudiantes y egresados porque es importante no perder la identidad y porque es muy importante seguir estudiando en la universidad hoy está con nosotros milicidades rentería palacios él es docente de la escuela de ciencias de la educación es edu del centro comunitaria de atención virtual se captitó en el departamento del chocó esto es estación soc ya regresamos te han dicho que eres diferente perfecto donde todos parecen seguir el mismo camino nosotros te invitamos a transformar lo convencional años atrás nos llamaron diferentes por perseguir la idea de llevar educación virtual para todos hoy somos el modelo de aprendizaje flexible con el que puedes terminar tu bachillerato iniciar tu carrera profesional avanzar en tu posgrado aprender un nuevo idioma y más todo sin importar tu edad o el lugar donde estés somos universidad nacional abierta y a distancia una educación virtual de alta calidad dale clic a tu futuro www.estudianlaunad.com continuamos en estación soc hoy me encuentro con milicidades rentería palacios él es docente de la escuela de ciencias de la educación es edu y se encuentra en el centro comunitaria de atención virtual en el departamento del chocó ok Rosenberg yo creo que aquí hablemos de claro aspirantes porque estudiar educación porque de las carreras que nunca van a dejar de existir son las carreras de los educadores siempre en el mundo se va a necesitar educadores gente que forme a los demás a los egresados hombre la educación es el elemento que nos ayuda a construir identidad o mejor dicho hablemos con claridad identidades porque la identidad no es una son varias identidades entonces cuando tú como docente egresado de la universidad formas a una persona tienes que formarla desde su esencia acordémonos que históricamente ninguna cultura ha formado un sujeto pensándose en otra entonces ahí va otro término Rosenberg que es la esencia para mil cidades de la enoeducación la enoeducación es arraigante la educación tradicional es desarraigante por eso vamos a conseguir estas personas que te dicen yo no soy cuando yo entiendo lo que tengo en mis manos cuando yo entiendo que tengo el río Atrato que tengo el río San Juan que tengo el río Baudó que tengo dos océanos que tengo ciénegas yo entiendo que tengo una cultura de agua pero cuando me entiendo que tengo la cordillera oriental la central la serranía del Baudó si tengo tengo toda la cordillera de los Andes entonces yo entiendo que hago parte de un territorio y entiendo que hay unas diferenciaciones cuando yo entiendo que Colombia es mía ese es un concepto que se acuña del departamento del Chocó que es mestiza indígena y afrodescendiente así los afrodescendientes queramos decirnos los NAR pero acordemos que hay un ejercicio político también en estas denominaciones pero no dejan de ser eso hay una esencia una gran cobija o un gran toldo una gran sombrilla que se llama colombianos nosotros somos colombianos y decimos como dice nuestro maestro rector hay que vivir nuestra colombianitud cuando empezamos a vivir nuestra colombianitud empezamos nosotros a vivir la hermandad a vivir la fraternidad y a ser puro amor puro amor que bien aprendí mucho hoy en estos cuantos minutos anoté anoté muchas palabras arraigante y desarraigarnos si yo hago parte me desarraigo y vuelvo y comienzo de nuevo no abandono el territorio lo transformo identidad e investigación etno investigación y que bueno con lo que comenzaste puro amor que gusto haberte tenido hoy mil ciudades en estación soc hombre muchas gracias rosenber a ti y a tu equipo aquí estamos aquí estamos para seguir conversando y seguir haciendo más una más país más una más equidad hoy estuvo con nosotros mil ciudades rentería palacios él es docente de la escuela de ciencias de la educación y él se encuentra en el centro comunitario de atención virtual secab quibdo esto es estación soc hasta pronto de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela